Ahora vamos a ver el tema de representación de grafos, ¿cierto? Ya vamos a poder, esos grafos que pintamos, bolitas y palitos, ahora a partir de este momento van a poderse hacer, ¿en dónde? En el computador, entonces es el momento que yo me pongo feliz, porque ya puedo pedir que implementen los grafos en un computador, ¿cierto? Entonces, ¿para qué vemos grafos si no podemos presentar en un computador? Bien, muchachos, la primera se va a llamar matriz de adyacencia. La matriz de adyacencia tiene la siguiente característica, filas, vértices, columnas, vértices. Si existe una arista entre un vértice y una fila y un vértice y una columna, colocan en esa posición uno. De nuevo, es vértices versus vértices. O sea, hay número de vértices, filas, y número de vértices, columnas. Cada fila representa una vértice y cada columna representa un vértice. Si hay una arista entre un vértice A a un vértice B, ustedes van a encontrar en la posición A, B, un uno. Fila A, columna B. Y análogamente, como es no dirigido, en la columna B, en la fila B y columna A. ¿Sí? Veamos. Miren la matriz de adyacencia de este gráfico. Observen. A con quien está conectado. Esto es, esto es como tener A, B, esto es que está en línea dotada. Ajá. B, C, D. A, B, C, D. A ver, bien. Hay un vértice, hay una arista entre A y B. Sí, ustedes ven aquí. Y así sucesivamente. Bien, muchachos. ¿Cuál sería la matriz de adyacencia de este nene? No sé por qué le digo bebé y nene a todo, pero debe ser costumbre a ella. Bien, muchachos. Pintemos un grafo así, bien violento. Bien asesino. No, pero, esa arista está rara. Eso no es una arista, eso es un mutante. Eso es un mutante entre los grafos. Bien. Esto lo va a llamar A, B, C, D, E y F. ¿Cómo es la matriz? ¿De qué tamaño? ¿Tres? Seis por seis. A, B, C, D, E, A, E y F. A, B, C, D, E y F. ¿Estamos ahí? ¿Sí o no? ¿O no? ¿Listo? Entonces, ¿de A, B hay uno? ¿Aquí? ¿De A, B? ¿De A, B? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Es muy común también, listas de adyacencia. ¿En qué consiste? En mapear las aristas. Por ejemplo, A, B, A, C. ¿Qué es esto? Son las listas de aristas. Las listas de adyacencia son las listas de aristas. Ya está. Son las tres representaciones comunes. Muchachos, nos vamos para Rusia, ¿cierto? A observar algo. Ya les voy a mostrar por qué. Muchachos, está esta página, muy buena, que tiene dominio. ¿Qué dominio le ven? Ru. Ru es de dónde? Rusia. Los rusos son muy buenos en computación, de hecho. No, en serio, los rusos son uno de los mejores del mundo de computación. Hay que tenerles miedo por eso. De pronto están espiados por ellos ustedes. De pronto usted cuando abre y cierra los ojos aparece en Moscú. Bien, muchachos. Entonces, vamos a añadir vértices, ¿cierto? Arbitrariamente. Chan, chan, chan. Luego los vamos a conectar. Entonces, conecto cinco con uno. Entonces, no le pongo peso y quien sea. ¿Dirigido o no dirigido? No dirigido. No dirigido. Vale. ¿Conecto cinco con quién? ¿Con seis? ¿Este uno con quién? ¿Por qué qué? ¿Usted aquí puede cambiarlo? ¿A ruso? Muchachos, yo intenté ver en duolingo ruso. Y es una cosa tan extraña el ruso que usted puede negar una palabra, ¿cierto? Por ejemplo, eto ma, esta es mi mamá. Pero yo digo eto ma, ka, esta no es mi mamá. No queda como, y lo otro, si yo digo, no, eso en duolingo ve los ejercicios, es rarísimo. Las negaciones son rarísimas. Y de hecho, usted en un conjunto de palabras chiquitos saca una frase larguísima en español. Eto ma, esta es mi mamá. ¿Sí? Eto mo, este soy yo. Y es lo mismo, y uno queda como que, si quieren ver, aprender ruso o duolingo, pueden empezar por ahí, es gratis. De hecho, muchachos, ¿quién tiene sueños con Rusia? ¿Nadie? Bien, muchachos. Bien, muchachos, resulta que esta página me va a permitir obtener lo que es la matriz de adyacencia, mírenla. Ahí está. La matriz de incidencia. No, en parcial saldrá otra cosa. La matriz de distancia, eso por ahora no, ¿cierto? Y muchachos, ustedes pueden aplicar algoritmos sobre el grafo. Búsqueda por amplitud, búsqueda por profundidad, eso lo vamos a ver, tranquilos. Búsqueda por amplitud, búsqueda por profundidad. Esto de grafos, por eso, muchachos, recién entramos a la diversión. O sea, esto es cuando ya dice la materia, vea, yo me voy a poner rica y deliciosa. ¿Sí? ¿Para qué? Entre todos, pasemos bueno. Bien. Algoritmos de garrafo de correo, bueno. ¿Sí? Encuentré un circuito doleriano, ¿cierto? Está procesando, a ver si lo encuentra. No hay un circuito doleriano. Entonces, aquí pueden ver seis circuitos dolerianos, amitonianos, eso viene más adelante. ¿Qué tal, muchachos, esa página? Muy completa. ¿Sí? Eso es de una página de Rusia, ¿cierto? Son de desarrolladores rusos. ¿Sí? ¿Vale? ¿Preguntas? Ay, yo no, eso es inocente. ¿Sí? ¿Usted asume que el ingeniero de sistemas por decir es solitario? ¿Usted asume que la carrera que ustedes están estudiando van a implicar que van a morir solos y viejos? ¿Ah? Pero con plata. ¿Sí? ¿Será que van a morir solos y viejos por ser ingenieros de sistemas y tecnólogos? Hay una probabilidad, me dice por acá que hay una probabilidad como el 90%. ¿Qué es ingeniero de sistemas? ¿Y mi papá? ¿Es familia de ingenieros de sistemas? ¿Qué miedo? ¿Sí? Bueno, ¿y tienen un ejemplo de que no? Pero eso es lo que me han dicho, que el ingeniero de sistemas solía morir solo y con un computador al lado. ¿Sí? Bien, muchachos. Esto no acaba aquí. Les voy a dar un ejemplo de algo que ya se está poniendo bueno. Y luego ustedes van a hacer otro. Miren la mano. Yo les voy a preguntar a ustedes, y lo voy a resolver yo primero. Bueno, a la vista de adyacencia puede ocupar este pequeño espacio en el mundo. Entonces, muchachos, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿cómo es la forma general de la matriz de adyacencia de Katsu N? ¿Katsu N quiénes son? Grafos completos. Y yo les voy a contar. Usted tiene vértice 1, vértice 2, vértice 3, ¿hasta dónde? Hasta vértice N. Luego aquí tiene 1, 2, ¿hasta vértice qué? N. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una diagonal de ceros, ¿por qué? No se admiten bucles. ¿Estamos? ¿Y el resto va a estar lleno de unos o no? Usted me da, yo le digo, ah, pues yo enredo el resto de unos. Vamos a ver, ustedes me dicen si es verdad o no. Todo es lleno de unos. ¿Todos se conectan con todos? ¿Sí o no? Todos se conectan con todos. Miren acá. ¿Cómo es la matriz de adyacencia de Katsu N, M? Entonces, de Katsu N, M, usted va a tener N por un lado y va a tener M por el otro. Usted va a tener N aquí y usted va a tener M acá, ¿cierto? Va a haber una diagonal de, diagonales de ceros, ¿por qué? ¿Por qué no existen los bucles? Entonces, y va este sector de aquí, muchachos, este sector de aquí, ¿cierto? Que confluyen N, ¿cierto? Esto es lo que confluye N, ¿sí? N con N. Bueno, vamos a ponerlo aquí en la mitad. N con M. Entonces, ¿qué va a pasar? Este sector de aquí, ¿cierto? Va a estar lleno. ¿Por qué? Los N se conectan con todos los M. De forma análoga, este sector de aquí va a estar lleno de 1. ¿Sí lo ven? Porque los M se conectan con todos los N. Y viceversa, los N se conectan con M y los M se conectan con N. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Recuerden que en 1 representa que existe una arista. De forma análoga, en el grafo complementario, ¿qué cambia? Los que están en ceros, a excepción de la diagonal, se transforman en unos. Y los que eran unos, se transforman en ceros. ¿Ya? A ver, muchachos, entonces vienen unos ejercicios así. Imagínense, ahora los chimarros... Uy, ya había dañado la lengua de mi mamá. Entonces, bien, muchachos, lo siento. ¿Sí? Eso es como... No sé por qué estoy pensando en el personaje tan grotesco. ¿Sí? Bien, muchachos. Denme la forma de la matriz D general de adyacencia W su N. W su N... Negado. C su N... Y C su N... Negado. ¿Cuál es la forma general de esas matrices de adyacencia? Eso sí, sale N parcial. ¿Sí? Sí, eso es lo que suelo preguntar. Preguntar a los repitentes. Entonces, muchachos, ustedes son valientes, personas valientes, muchachos muy valientes que van a hacer eso. ¿Qué? No.